Recientemente se aprobó un préstamo entre Nicaragua y el BESIE para financiar el décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras, entre ellas la carretera costanera que abarca el litoral pacífico entre Managua, Carazo y Rivas. Para el economista Huelvin Romero, con dicha construcción apunta a beneficiar al turismo y la generación de empleos en la localidad. La carretera costanera en el Pacífico es un proyecto que tiene más de 40 años de que lo estamos soñando y aparentemente ya se va a hacer realidad en el país. Básicamente la carretera costanera apunta hacia beneficiar al turismo, que es una actividad que en este momento se encuentra bastante deteriorada y es probable que el hecho de que exista la carretera ya asfaltada traiga beneficios en términos de que atraiga a nuevos turistas al país, lo cual va a generar empleo en la zona, aunque de poco salario, pero al fin empleo. Recuerde que esta zona es una zona donde prevalecen los pequeños productores y es una zona seca, es decir, hay poca lluvia, por consiguiente la agricultura es muy difícil y el hecho de que el turismo se reactive en la zona podría traer muchos beneficios para la población de esa zona. La actividad turística sería la principal beneficiada y pues detrás todas las actividades que son conexas al turismo, tanto en empleo como en servicios y demanda de productos que normalmente la actividad turística tiene en las zonas donde opera. Romero también se refirió a los beneficios que traerá consigo la construcción de otros tramos carreteros. Básicamente uno, el que está vinculado a Corinto, busca cómo mejorar o facilitar el tránsito de vehículos, que es el principal puerto que tiene el país y el tránsito de personas. Y el otro, básicamente es una necesidad del proceso de agroindustrialización de la producción agropecuaria, el tener carreteras de todo tiempo, o sea, carreteras asfaltadas, que les permita fluir a la producción sin muchas dificultades y poder llegar hasta los centros de transformación de esa materia prima. El monto total a invertirse es de 401 millones de dólares, de los cuales 328 millones de dólares serán financiados por el BCIE. Noticias 12, Darlen Tellez.